Sacha Gutiérrez del Movimiento de Jóvenes Ambientalistas afirma que en el mes de mayo se da un fenómeno de las aves migratorias que se movilizan desde América del Norte y América del Sur, pasando por la región centroamericana y en Nicaragua sobre todo, y dio a conocer la importancia de las migraciones. Es importante recalcar que las aves migratorias son catalizadores de los ecosistemas saludables. Esto quiere decir que si las aves se detienen por la zona de Nicaragua, estamos hablando que tenemos ecosistemas aptos, saludables para nosotros mismos. Entonces es importante que organizaciones locales dedicadas a la conservación, entidades privadas, se unan a este esfuerzo de lo que es la observación de las aves, principalmente en las temporadas de migración. En el pasado mes de mayo fue el Global Peak Day, donde Jóvenes Ambientalistas participó y se pudieron reportar en las plataformas internacionales cómo vivir la cantidad de 400 especies, principalmente 113 generadas en la zona de la Reserva de Indio Maíz, Los Guatosos. Gutiérrez afirma que también suceden en los meses de septiembre, así como de octubre, estas actividades. Son tres meses aproximadamente que suceden estas actividades, donde por supuesto, científicos independientes principalmente y también personas que trabajan en organizaciones ambientalistas, se integran a esta actividad que es a nivel mundial. Entonces nosotros estamos generando datos a nivel mundial, no solamente datos de aquí de Nicaragua, sino que estamos reportando la observación de especies de diferentes. Tenemos muchos tipos de garzas, por ejemplo, en la zona de Indio de Los Guatosos, entonces es importante que todos podamos reportar y observar. Además, que estamos contribuyendo a lo que es zona ciencia ciudadana. O sea, yo como persona no necesito tener todo ese conocimiento científico para participar en estas actividades. Entonces estoy generando desde una persona natural también, me estoy integrando a estas actividades y estoy generando datos científicos a nivel internacional. Estamos hablando que son especies costeras, entonces pues mayormente ellos se quedan en estos ecosistemas donde ellos están habitando, se alimentan y se preparan para nuevamente volver a seguir su camino hasta América del Sur. Noticias 12, Darlen Tellez